Obtener el máximo rendimiento es el resultado de una correcta nutrición del cultivo en cada uno de los estadios, pero sobre todo de una estrategia a lo largo de toda la rotación. Ese es el principal objetivo que persigue el líder del mercado Bunge, que dijo una vez más presente en Expo Agro 2014. Con la superficie de trigo y maíz sin un repunte importante, el consumo de fertilizante se mantuvo en la campaña 2013-2014. Sin embargo, la sorpresa fue la porción de consumo vinculado a la soja. El uso de fertilizante repitió el consumo del año anterior, alrededor de 3.250.000 toneladas. Es un uso un 15% debajo del del año 2011, con lo cual, y muy por debajo de nuestras expectativas, pero por otra parte no se dieron condiciones ni de siembra de trigo ni de siembra de maíz, como para tener expectativas de algo más grande. La buena noticia vino por el lado de la fertilización en soja, que se recuperó y se convirtió en el principal consumidor de fertilizante de la Argentina, cuando hace 10 años el consumo de soja prácticamente no existía. ¿Cómo está compuesto el mercado de fertilizantes hoy en la Argentina, tanto para fina como para gruesa, y cómo un balance del mismo puede potenciar los rendimientos? Tomando en cuenta el trigo con la cebada, porque es muy difícil diferenciar, en grandes números, trigo, cebada, maíz y soja se llevan alrededor de un 25% del mercado, pero con una leve ventaja hoy con la soja. Esto hace unos años era distinto, trigo y maíz explicaban prácticamente todo el consumo de fertilizantes. Lo que sí nosotros, con los ensayos que hicimos, primero solos y después con la red de fertilizar, lo que estamos viendo es que lo que hace el productor en soja es una subdosis. Se están usando 60, 70 kilos, que a muchos productores les asegura una respuesta del 10, 12% de rendimiento, que está muy bien y es muy rentable, pero entendemos que nos estamos perdiendo por lo menos otro tanto. Que hay mucha más respuesta, pero hay que trabajar con otras estrategias. Con estrategias de fósforo anticipado, aplicado al boleo en el otoño o en el invierno, que permite que el fósforo quede bien distribuido antes de la siembra, que no haya problemas de germinación de semillas, con alta dosis de fósforo de azufre, y con refertilizaciones durante floración, con boro, para mejorar la fijación de granos. Para demostrar el potencial de todas estas herramientas, este año hicimos 28 lotes demostrativos. Entendemos que hoy nos estamos perdiendo por lo menos un 15% de rendimiento en soja por estar fertilizando un poco en automático con bajas dosis. Si se fertilizara como creemos, tendríamos por lo menos otras 500.000 toneladas de consumo para soja, mejoraríamos la fertilidad residual de esos suelos, porque la soja siempre está dejando poco, y además mejoraríamos la producción de soja de la Argentina. ¿Y cómo se combina? Por un lado el germoplasma, la biotecnología, los buenos manejos agronómicos y la fertilización líquida a lo largo de toda esta cadena para poder aumentar los rendimientos en el campo. Todo este patente tecnológico, la verdad que lo que hace es potenciarlo con una fertilización muy ajustada, y lo que hace es sobre todo elevar los rendimientos promedios que va a obtener el productor. Antes cuando uno mostraba un ensayo decía, bueno, pero te tengo que aclarar que en este ensayo no hubo malezas, no hubo insectos, fue todo muy cuidado. Y era muy difícil para el productor lograr lo mismo que un investigador lograba en una parcela. Pasar de parcela a lote era todo un desafío. Hoy con estos nuevos eventos, pasar de parcela a lotes, no solo a un lote, a una gran cantidad de lotes que se siembran, pero mucho más probable y de hecho se realiza. ¿Por qué? Porque bueno, te ayudan a defenderte de todos estos agentes externos que tienden a bajarte el rendimiento. No hay que perder el factor conjunto, no es solo el mejoramiento genético, es todo el manejo que genera el productor a campo lo que da los mejores rendimientos que estamos logrando. Basi expone el potencial que tiene el uso de fertilizantes líquidos. Los fertilizantes líquidos, la verdad que están cerca de su potencial, porque el productor ya sabe en qué momento le ofrecen ventajas y en qué momentos no tiene por qué utilizarlos si utiliza otros. Lo que sí, los fertilizantes líquidos han sido un vehículo excelente para incorporar el azufre dentro de la fertilización. La fertilización es más de la mitad del azufre que se utiliza en el país va con fertilizantes líquidos. Más de la mitad de los fertilizantes azufrados son líquidos. Y también entendemos que va a ser un excelente vehículo para los micronutrientes que vienen. Entonces hoy el Solmix Sink es una realidad y muy buena parte de los productores que deciden fertilizar con Sink lo utilizan. Eso está renovando el uso de fertilizantes líquidos porque ahora tenemos no solo buenas respuestas con Solmix Sink en maíz, sino en trigo. Y creemos que eso va a reoxigenar un poco el uso de fertilizantes líquidos. Pero nuestro mayor orgullo es que el productor puede elegir, como en muy pocos países, como en Estados Unidos, Australia, que se ha subido a los fertilizantes líquidos en los últimos cinco años, Alemania, Francia. O sea, puede elegir y tener diferentes fuentes para elegir. Y entendemos que lo hace muy bien y lee muy bien el mercado.